Tienes que comerte uno Necesito que te refreses Te toca A ver si lo sabes abrir A ver si se va a ir Ese callo Es que es riñón Es el que hace la limpieza Es el que hace la limpieza Alguna función especial Tiene ese langostino Y esa dice no Porque en otro lado no se encuentran eso Mira Este es el callo de hacha A ver Quítale el lang por favor A ver Y esta es ovalada Este que tanto llega a crecer así En el tiempo de frío Riñón A ver buen tamaño Lo que pasa ahorita es que estamos en el calor A ver si se dice Vean la diferencia La calidad que tenemos La calidad La que sepa la calidad de la melcocha Este le dicen callo de hacha y ese le dicen Cayo riñón Mira por ejemplo El callo de voladora Catarina le dice Catarina porque nosotros le decimos voladora Porque en el mar tu la agarras ahorita Y la estas juntando Y al ratito vuelves Hacia si vuela Hacia si vuela Allá le dicen voladora por eso Vamos a ver Que le hacemos el pelo ¿Callito? Claro que sí Pues me imagino que si hubo una pregunta ¿A ti te gustan? Mira 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 Caibas Te va a tocar a ti encachar Si es que es la verdad Me toca prepararlas a mi Para que pruebes El marijero Si para que pruebes Marijero Cálmate Si lo hacemos el parado Si lo hacemos el parado Si lo hacemos el parado ¿Quién te va a tocar a ti? Echanos porras No pues ahorita le voy a echar porras Le voy a echar porras yo ahorita aquí Ah caray A ver Mira No viene una cena No, no viene Watcher No Oye ¿Y esta que es? Saludos a la gente ¿Esta que es? Chocolata Bueno pues le llamamos colorada Es almeja colorada Es almeja colorada Como la chocolata Pero ya que llega en un punto Se hace colorada Mira La misma chocolata Esta es diferente Esta es la famosa chocolata Para nosotros Pero eso miren lo que no tenemos De esa colorada No tenemos allá Pero el chocolata Tenemos como arroz Mejor aguacate Y el mejor tomate Mira No quiero saber Yo Conchita chiquita Pero vamos a ver el callo Miren Nomás lo que trae dentro Miren Miren Grandísimo ¿Qué es eso? Mira Es el chapito de la noria Ese Mira Es el chapito de la noria Saludaron Vamos a ver Esta es que mañana La revuelta Esa es Se montejó con cebollita Necesito Tiene No 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 Gracias.